La yaca, Artocarpus heterophilus, también conocida como fruta del pan, es una fruta tropical originaria de Asia y se ha extendido a diversas regiones tropicales del mundo. Esta fruta se caracteriza por su gran tamaño y su sabor dulce y distintivo. La yaca es una fruta de gran tamaño, que puede alcanzar pesos de hasta 40 kilogramos. Su forma es ovalada o redondeada, con una cáscara rugosa y verde cuando está inmadura. ¿Tú ya lo probaste? Déjame un comentario con tu respuesta.